La pesca es una pasión, se han volcado muchas personas a comenzar a practicar la pesca, no solo hombres sino también mujeres, familias enteras que van a la costa del río y también en el mar. El río Negro y sus múltiples usos, al aprovechamiento que hace la gente en verano cuando se acerca a la costa a nadar y a refrescarse, a las embarcaciones que utilizan las aguas del río para hacer deportes, también le sumamos la pesca, la pesca deportiva, esa que genera pasión, la sumamos a este informe que te presenta la corresponsalía de Canal 10, pesca familiar en las costas del río Negro. Te contamos las variedades y los tipos de pesca que suelen hacerse en esta zona. Vimos en un lugar que es maravilloso, a 30 kilómetros tenemos el mar, el río a 5 cuadras y poder pescar las distintas especies que hay en el río, donde uno va desarrollando técnicas, va analizando qué pez vas a pescar y qué carnada vas a usar, qué línea, qué anzuelo, eso lleva un tiempo, una dedicación, es una pasión, la pesca es eso, poder utilizar el pescado que uno saca para comer o para una satisfacción deportiva y con devolución o sin devolución. En nuestra zona hay una diversidad importante, tenemos la famosa carpa, en la cual soy un adicto a pescar carpa, es una especie invasora, hay pejerrey, lenguado, bagre, corvinita, trucha y veo cada vez más, todos los años hay más cantidad de chicos en el río pescando y disfrutando de esto que es hermoso y familias también que es importantísimo. Es un plan que se empezó a poner de moda y hoy en día se puede ver mucha gente pescando. Sí, en sí descubrieron que el río tiene otra cosa, no es solo venir a bañarse al río, el río tiene otra pasión, descubrieron otra pasión y vienen a pescar en familia, vienen a disfrutar de ese momento de estar con la caña en la mano, sentados, mirando el agua y mirando la caña, eso es impagable. Así se pesca en el río Negro.